5 cartas Entresacamos párrafos de las cartas circulares a familiares y amigos, donde ofrecemos una idea general del Ministerio del Padre Emiliano Tardif de estos últimos años. Sánchez, 30 de diciembre de 1980 Muy queridos familiares y amigos, quiero contarles algo de mi viaje por África, tanto en Camerún como en Senegal. El día 14 salí de Santo Domingo. Después de 18 horas de vuelo, llegué muy cansado a Camerún a las 7 de la noche. Lo único que deseaba era descansar en la cama, pero me esperaba una agradable sorpresa en el aeropuerto. Sucede que al presentar mi pasaporte, me dijeron que faltaba la visa. Yo les contesté que en Santo Domingo me informaron que un canadiense no necesitaba visa para entrar a Camerún. Yo insistía, pero mis argumentos no contaban, ya que las leyes habían cambiado recientemente. Solo me respondieron, usted no puede ni siquiera salir hoy del aeropuerto. Aquí pasará la noche y mañana temprano deberá regresar a Suiza para conseguir su visa. Y entonces, podrá regresar al país. Pero, su visa estaba a 7 horas en un avión. Una pareja de franceses estaba en similar situación. Ellos se sentían tranquilos y estaban seguros de entrar al país, pues según dijeron, Pusimos ya nuestro asunto en manos de la embajada francesa. Yo por mi parte, oré al Señor y le dije, Yo no tengo a nadie a quien recurrir, sino a ti. Si tú has planeado estos retiros en Camerún, tú me vas a abrir las puertas. Pero si no fuera plan tuyo, no tiene caso que yo entre al país, dejo todo en tus manos. Por un momento, oré en lenguas. Luego me pusieron un policía alto y fuerte, junto a mí, como si yo tuviera donde escaparme. Pensé, Si no puedo evangelizar en Camerún, por lo menos voy a evangelizar a este policía musulmán. Y comencé a hablarle de Jesús y sus maravillas. Después de la medianoche, el policía tenía más sueño que yo. En oso llegó un telefonema con la orden de dejarme entrar al país. Un hermano lazayista se había movido por todos los medios y consiguió una visa por 15 días. Me fui a descansar a mi cama. Al día siguiente regresé otra vez al aeropuerto para tomar otro avión. Allí estaban todavía los franceses, con caras tristes y muy fatigados por no haber dormido. No habían conseguido entrar al país y deberían regresar a París. Entonces aproveché para decirles, yo no puse mi asunto en manos de hombres, sino de Dios, y conseguí entrar. Nuestro Dios es más poderoso que la embajada francesa. Esta primera experiencia de evangelización en África ha sido muy hermosa. Simplemente tenía la impresión de estar en los campos de Samaná, en la República Dominicana, al ver los rostros alegres y sencillos de la gente, personas simpáticas y abiertas. Era el mismo clima, el mismo paisaje y el mismo Dios actuando sus maravillas. El sábado por la tarde celebramos la misa por los enfermos y Dios comenzó a repetir los signos y milagros de Pimentel en 1975. Durante la oración por los enfermos vimos muchas curaciones sorprendentes, entre otras, la de una niña de cinco años que no caminaba y gracias a Dios lo pudo hacer a partir de ese momento. Al día siguiente, en la misa de la catedral, invité a la mamá de esta niña a que diera testimonio delante de la gran asamblea. Luego le pedimos que hiciera caminar a la niña delante de todos frente al altar. La pequeña lo hizo a la vista de todos que lloraban y alababan a nuestro Dios. Hubo una tempestad de aplausos en la catedral. Jesús está vivo, también en África. Durante el retiro de sacerdotes, la bendición más grande que vi fue la de un misionero que había decidido dejar su ministerio para casarse. Algunos amigos lo invitaron al retiro antes de tomar su decisión final. Él aceptó y el Señor lo pescó otra vez. Entregó de nuevo su corazón al Señor y reafirmó su voluntad de seguir sirviendo en el ministerio sacerdotal. El retiro terminó con la misa al aire libre donde asistieron más de 3.000 personas. Había 38 sacerdotes celebrando la Eucaristía y el Señor acompañó otra vez la proclamación de la palabra con signos y prodigios. A través de la palabra de conocimiento, el Señor nos dijo aquí hay un joven de 16 años sordo del oído izquierdo que el Señor está sanando. Naturalmente él no escuchó este mensaje pues estaba sordo pero eso no impidió que el Señor actuara con poder. Al terminar la misa se acercó un joven al altar contando a toda la asamblea que estaba sordo y que tenía 16 años. El Señor lo acababa de sanar. Todos alababan al Señor. Al día siguiente continuaron los prodigios en la catedral de Yaounde. Una empleada del banco de Yaounde que padecía miopía desde hace 3 años fue sanada por el Señor. Al día siguiente ella contaba a todos sus compañeros de trabajo el milagro del Señor. Como la conocían con sus gruesos lentes y ahora ya no los usaba todos fueron a la misa de ese día en esta ocasión había más de 3 mil personas. Entonces tuvimos que sacar el altar fuera de la iglesia pues la gente no cabía en la catedral. Durante la celebración de la cena del Señor una niña fue sanada de su brazo izquierdo que tenía paralizado. Un policía cayó bajo el poder del espíritu y fue sanado de la columna. La madre superiora de una comunidad africana también experimentó el descanso en el espíritu y fue sanada de úlcera. Fueron tantas las curaciones que sería imposible enumerarlas todas. En unos cuantos días habíamos vuelto a ver todos los signos que identificaban a Jesús como Mesías. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los sordos oían y los pobres eran evangelizados. Luego salí para Senegal donde cientos de curaciones vinieron a recordar a este pueblo que Jesús está vivo. Un misionero del sagrado corazón al ver tantas maravillas y la respuesta tan entusiasta de la gente nos dijo esto es lo que precisamente estábamos necesitando aquí. Yo sabía que el Señor llegaría de esta manera a nosotros pues cuando los musulmanes ven que Jesús realiza milagros llegan a creer que está vivo y que es más que un simple profeta esto es lo que estábamos necesitando hoy entre nosotros y no dejaba de repetir esto es lo que estábamos necesitando aquí refiriéndose a las curaciones que habían hecho germinar y crecer la fe de aquella gente pero ¿en qué parte del mundo no sería necesario estos milagros? Todavía no encuentro un país en este planeta donde salgan sobrando el perfecto de Sangmelina que era protestante vino personalmente a despedirse y a agradecer la curación de su esposa que había padecido del hígado y de su hermana que fue curada de mala circulación estaba muy emocionado y me traía un regalito para que lo guardara como recuerdo de mi paso por Sangmelina se trataba de un auténtico colmillo de elefante quise guardarlo en mi maleta pero no cabía entonces lo envolví y continué mi viaje sin embargo tuve que pagar exceso de equipaje por culpa del dichoso colmillo que pesaba mucho al bajar del avión por poco olvido el colmillo en la banda de equipajes en una mano cargaba mi pequeña maleta y en la otra aquel envoltorio el regalito empezaba a hacerme estorboso y costoso al llegar a mi nuevo destino una persona conocedora en la materia se quedó admirada de la pieza tan fina con los ojos bien abiertos me dijo padre este colmillo de elefante es muy valioso espero que no tenga problemas en el aeropuerto pues son muy estrictos con el tráfico de marfil a partir del momento que supe el precio del colmillo y los riesgos que corría con él cambió mi vida inmediatamente le compré una maleta especial que cuidaba con más esmero que la mía en los aeropuertos crecían los problemas al salir pagaba exceso de equipaje y al llegar tenía que orar así señor yo soy testigo de que tú abres los ojos a los ciegos ahora cierra celos a estos señores para que no vean el colmillo tú sabes que es un regalito cuando me hospedaba en una casa lo primero que guardaba y escondía era el costoso colmillo a veces hasta lo ponía debajo de la cama y al regresar de predicar por la noche lo primero que hacía era hincarme para buscar mi colmillo a veces lo sacaba y lo contemplaba por algunos segundos después de acariciarlo lo volvía a guardar cuidadosamente un día estaba en oración cuando de pronto comencé a pensar en el valioso colmillo y las preocupaciones y ansiedades que me habían venido desde que viajaba conmigo además todo lo que me faltaba del viaje entonces exclamé en voz alta señor ¿qué razón tenías cuando dijiste bienaventurados los pobres porque cuando yo no cargaba este colmillo no tenía problemas como ahora me levanté de la oración y regalé el colmillo regresando inmediatamente la paz a mi corazón desaparecieron las preocupaciones los excesos de equipaje y hasta las distracciones en la oración con esto he aprendido que los colmillos de elefante llámense poder dinero gloria cosas materiales son siempre fuente de esclavitud lo peor es que ante ellos nos postramos y nos distraemos del verdadero Dios qué incómodos son estos colmillos cuánto exceso de equipaje pagamos por ellos qué pesados son sobre todo cuando atrás del colmillo cargamos el elefante completo que no necesitamos de los bienes materiales los que confiamos en el Señor me lo demostró hermosamente el dueño de todas las cosas el boleto a Camerún y Senegal costó mil seiscientos ochenta dólares como era demasiado dinero para esos países tan pobres les pedí que no me diera nada por mi trabajo sino que simplemente pagaran el costo del boleto así entre los dos países me dieron mil setecientos dólares un sacerdote que se enteró del asunto me dijo no es justo eso tú has trabajado inmensamente por tres semanas y sólo te dan veinte dólares menos de un dólar por día no te preocupes le contesté el Señor nos da el ciento por uno al regresar a mi parroquia me esperaba un montón de cartas una de ellas decía así hemos pensado enviarte un regalito para la evangelización al leer la palabra regalito me acordé del colmillo de elefante y solté la carta asustado en eso cayó de la misma un cheque por dos mil dólares exactamente cien veces más que los veinte dólares que me habían dado en África yo me reí y le dije a Jesús se ve que eres un buen judío pues has hecho perfectamente las cuentas al darme el ciento por uno seguimos narrando el contenido de la otra carta del padre Emiliano a sus amigos y conocidos la romana 10 de diciembre de 1982 muy queridos familiares y amigos espero encontrarlos bien a todos con buena salud y plenos de la alegría del Señor personalmente les diré que nunca había tenido tan buena salud y estoy feliz de poder ponerle al servicio de la evangelización salud que el Señor me regresó hace 10 años incluso he pensado escribir un pequeño libro de testimonios para contar lo que he visto durante estos 10 años de apostolado en la renovación no sé si tendré tiempo para hacerlo pero la idea me viene frecuentemente intentaré escribirlo y podría tener como título el Espíritu Santo ha hecho de mí un testigo a fines de noviembre regresé de la Polinesia francesa este último viaje ha sido uno de los más bellos de mi vida nunca había encontrado un pueblo tan simpático y acogedor a la palabra de Dios allá viví un periodo de evangelización lleno de alegría y bendiciones de todo tipo para darles una pequeña idea del recibimiento de esta gente bastará decirles que llegué al aeropuerto de Tahití a las 2 de la mañana después de un viaje de 16 horas desde Santo Domingo es decir el doble de distancia entre Santo Domingo y París para mi sorpresa había por lo menos 500 carismáticos reunidos en el aeropuerto a esa hora para recibirme y lo hicieron con collares de flores mientras cantaban alabaré con todo el corazón me pusieron tantos collares de flores que casi me tapaban los ojos necesitaba un cuello de jirafa después de dos días comenzamos el primer retiro para los líderes de la renovación que habían venido de diferentes islas de la Polinesia francesa en el primer retiro en francés eran 220 los que llegaron de las islas más lejanas tuvieron que hacer un trayecto de tres días en barco para venir a este retiro de cinco días allí pude comprobar su gran espíritu de sacrificio no es de admirar que hayamos sido bendecidos tan abundantemente de algún modo volvía a vivir en Tahití los acontecimientos de 1975 en Pimentel los primeros misioneros católicos que llegaron a la Polinesia francesa en Tahití comenzaron su trabajo en 1834 este año con motivo del 150 aniversario de la misión se preparan con retiros de evangelización por toda la diócesis nuestros retiros carismáticos formaban parte de este programa de conjunto la generosidad de esta gente se manifiesta en mil formas nunca había tenido tantos regalos con motivo de un viaje de evangelización me regalaron 18 camisas dos pares de zapatos un elegante hábito azul etcétera cuando quise salir todas estas cosas no cabían en mi maleta así que la comunidad de católicos chinos me regaló una bonita maleta grande la más bella que he tenido para meter mis regalos tenía sobrepeso de equipaje de 50 libras y en el avión no me hicieron pagar ni un centavo de más no olvidaré fácilmente esta gente de Tahití y de las islas donde pasé cerca de un mes de evangelización entre corazones muy abiertos a la palabra de Dios después de haber predicado en dos islas diferentes y visitado varias comunidades de religiosas hice una visita a los leprosos con quienes celebré la misa luego un encuentro con padres misioneros la última semana di una conferencia cada noche más tarde celebraba la misa y oraba por los enfermos en una gran iglesia donde la asistencia era entre 3.000 y 5.000 y 5.000 personas en lugar de homilía había testimonios de las personas que habían sido sanadas los días precedentes el testimonio que más me impresionó fue el de un hombre que estaba completamente ciego de un ojo con el otro veía muy poco y dentro de poco tiempo tendría que operarse durante la misa por los enfermos precisamente en el momento de la elevación de la hostia vio una gran luz en la iglesia y sus ojos se abrieron había sanado si al llegar me coronaron de flores al despedirme me llenaron de collares de conchitas cuando caminaba en el avión con tanta conchita hacía tal ruido que la gente se reía he compartido estos regalos con mi gente de la parroquia y es curioso encontrar en esta isla del Caribe a gente con collares o camisas de la Polinesia el padre Emiliano Tardif sigue mandando cartas donde narra los testimonios de las personas que Jesús sana la romana primero de diciembre de 1981 el domingo pasado fiesta de Cristo Rey celebramos en Santo Domingo nuestro segundo congreso carismático nacional 42 mil personas representando 1500 grupos de oración de la República Dominicana llenaron el estadio olímpico de la capital el 22 de noviembre en una gran manifestación de fe en honor de Cristo Rey el tema del congreso era Jesucristo Rey del Universo fue extraordinario de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde bajo un cielo azul en una atmósfera de fiesta cantamos oramos escuchamos las conferencias y saboreamos el amor de Dios nuestro Padre a las 11 de la mañana me tocó el tema Jesús está vivo y enseguida con el equipo dirigí una oración de curación para todos los enfermos que habían venido en gran número de todo el país el Señor nos bendijo de una manera muy particular a las 2 y media de la tarde hora de los testimonios hubo muchos entre otros el de un hombre que había venido al congreso con gran dificultad y recibió una curación completa durante la oración por los enfermos debido a un problema del corazón estaba paralizado del lado izquierdo del cuerpo y no podía caminar sin muletas a las 2 y media de la tarde subió a la tribuna caminando solo sin muletas y con la voz sollozante agradecía al Señor que acababa de sanarlo el día de nuestro congreso carismático nacional nuestro nuevo arzobispo Monseñor Nicolás de Jesús López dio una soberbia conferencia sobre la renovación carismática en el mundo de hoy los pocos sacerdotes que luchaban todavía ferozmente contra la renovación en la arquidiócesis parecen incomodarse con esta posición tan firme y tan franca de nuestro nuevo arzobispo gloria al Señor tengo ahora la gran alegría de anunciarles que ya no soy párroco de Sánchez en verdad no alcanzaba a ser párroco y a dar retiros por todas partes fui liberado del curato de Sánchez en abril pasado y ahora soy predicador de tiempo completo con residencia en nuestra parroquia de la Romana donde el padre Andrés Dumas es el párroco el padre Andrés estaba solo en esta gran parroquia de 30 mil habitantes al regresar de mis viajes le ayudo un poco y esto me beneficia pues es conveniente mezclar el trabajo parroquial con los retiros en este año he sido testigo de Cristo resucitado en los cinco continentes después de las conferencias ecuménicas en Suiza fui a Liceux Marsella y Paralemonial luego regresé otra vez a la República Dominicana para ir al retiro sacerdotal en La Ceja Colombia finalmente al retiro en Monterrey México donde me sucedió un curioso incidente vencido mi pasaporte lo envié a la Embajada Canadiense en Caracas Venezuela para refrendarlo se acercaba el día de mi salida a México y el pasaporte no regresaba la víspera llamé telefónicamente a Caracas y me respondieron que ellos ya me lo habían enviado nada podíamos hacer sino esperar pacientemente la cuenta regresiva por la tarde me llamaron por teléfono de Monterrey preguntándome vuelo y hora de nuestra llegada yo les contesté que iría el equipo pero que yo me quedaría por la simple razón de no tener pasaporte ellos se quedaron consternados pues ya tenían todo listo para recibir 14 mil personas me prometieron pasar la noche a una oración confiando en el Señor al día siguiente salí del aeropuerto dominicano sin pasaporte hablé con el jefe de migración afirmándole que un canadiense podría entrar a Estados Unidos con la licencia de automovilista el avión hacia escala en Miami antes de llegar a México él me contestó si la compañía Estern corre el riesgo de transportarlo yo lo dejo salir hablé con el empleado de Estern Airlines y me dijo si migración corre los riesgos nosotros lo transportamos yo entonces oré de esta forma señor tú tendrás que correr con todos los riesgos y tomé el avión a Miami al llegar a Miami todo mundo mostraba su pasaporte visa y carta de turista yo simplemente presenté mi licencia de manejar el vista extrañado me preguntó ¿y qué es eso? mi licencia es todo lo que tengo un canadiense puede entrar a Estados Unidos con su licencia de manejar él se apiadó de mí y me dejó pasar al conectar para México el oficial de migración sí sabía las leyes y me aclaró enojado usted no puede ir a México ni a ninguna parte con eso ni siquiera puede estar en Miami sin papeles eso no sirve para nada cualquier persona puede conseguir licencia en Canadá y eso no significa que es canadiense es con la tarjeta de nacionalidad con la que se entra a Estados Unidos no con una simple licencia en México jamás lo dejarán entrar lo van a devolver yo me había equivocado había confundido tarjeta de nacionalidad con licencia para manejar gracias a Dios pude salir pero al llegar a México se presentaba otro problema no menos grave mi oración fue señor tápale los ojos a este señor para que no vea lo que me falta el vista estaba tomando café distraído y hablando con su compañero ni se fijó lo que le entregué solamente me selló y entré al país el señor que le tapó los ojos al empleado de migración en el retiro abrió los ojos a una señora ciega desde hace cinco años Jesús es el amo de lo simple después del retiro en Monterrey celebramos una misa por los enfermos en un santuario al aire libre con el altar al centro y seis mil personas mojándose por una lluvia continua después de la comunión el señor curó a un hombre que había perdido el uso de la palabra desde hace algunos años tres consecuencias de una congestión cerebral el señor soltó su lengua y él gritaba gloria a Dios gloria a Dios hubo gran admiración entre quienes lo conocían y lo llevaron al micrófono para testimoniar en ese momento dos cojos se levantaron y comenzaron a caminar uno de ellos vino a dar su testimonio ante toda la asamblea mientras su párroco lloraba muchos sacerdotes que concelebraban con nosotros se dejaron llevar por la emoción y lloraban yo reía y gritaba Jesús está vivo ustedes lo están viendo este es un resumen de alguna de mis actividades del año van ustedes a decirme que solo les hablo de retiros es que allí está mi corazón y mi vocación predicar por doquier el amor y la misericordia del corazón de Jesús también en Yugoslavia estuvo preso por predicar la palabra de Dios el padre Emiliano esto nos dijo 25 de octubre de 1983 queridos familiares y amigos acabo de llegar de Yugoslavia y tengo un gran deseo de saludarlos a todos esperando que tengan la paz y la alegría del Señor creo que no tengo el derecho de callar después de haber visto lo que vi en este largo viaje de evangelización que comenzó el 18 de agosto y terminó el 15 de octubre día de Santa Teresa de Ávila el 18 de agosto salí a Francia para participar en el encuentro de comunidades carismáticas francesas en Ars donde se reunieron más de 4000 personas durante una semana de oración de reflexión y de estudio en la alegría del Señor un precioso encuentro de gran belleza y lleno de bendiciones de todo tipo de allí salí para Yugoslavia mis compañeros de viaje eran Abad Pierre Rancourt de Quebec y el doctor Felipe Madre diácono que es el pastor de la comunidad carismática León de Judá en Francia según testimonios y frutos que tienen todos los visos de autenticidad la Virgen se está apareciendo en Medjugorje Yugoslavia dejando un mensaje de paz oración y penitencia lo cierto es que la parroquia del padre Tomislav Blasic se ha convertido en centro de fe y peregrinación donde existen muchas conversiones nosotros llegamos a Medjugorje antes de la misa de 7 del martes el padre Tomislav nos invitó a concelebrar con él más de 3.000 personas estaban reunidas para la Eucaristía unos 12 sacerdotes sentados en sillas afuera confesaban largas filas de penitentes era una noche ordinaria se dice que los sábados y domingos por la noche la asistencia llega hasta 7 y 8.000 personas y así es desde hace dos años al final la misa el padre Tomislav me dijo aunque el retiro no comienza hoy hay aquí numerosos peregrinos enfermos quisiera dirigir una oración por ellos después de la misa acepté gustoso y un sacerdote traducía mi oración al croata el señor comenzó desde esa primera noche a curar enfermos que dieron su testimonio al final al día siguiente había por lo menos unas 8.000 personas la noticia de los curados la noche anterior corrió rápidamente esto comenzaba a intrigar a los guardias de seguridad nacional nosotros oramos el señor sanó y la gente daba su testimonio la noche del jueves había ya 14.000 personas mientras nosotros estábamos en la cárcel he aquí lo que sucedió por la mañana habíamos dado enseñanza al grupo de jóvenes y orando por la fusión del espíritu antes de ir a comer todos fueron bendecidos por el señor algunos recibieron el don de lenguas y había mucha paz y alegría en la asamblea nosotros regresamos para comer al final de la comida llegaron tres agentes de la seguridad nacional dándonos la orden de seguirlos con nuestros pasaportes para un interrogatorio estábamos detenidos fuimos conducidos a Zitluk ciudad localizada a 7 kilómetros de distancia nos llevaron ante un tribunal que nos acusaba de haber turbado la paz de Yugoslavia y de haber predicado sin autorización del gobierno nos encerraron a los tres en un pequeño salón hasta nueva orden me sentí contento de no haber ido solo a Yugoslavia la prisión se soporta mejor entre tres fue una tarde de expectativa las horas pasaban sin saber lo que nos esperaba a eso de las 5 como hacía mucho calor pedimos un vaso de agua nos respondieron que no había vasos la víspera habíamos ayunado a pan y agua por la paz del mundo tal como lo hacen los padres las religiosas y el grupo de oración de todos los miércoles yo tenía prisa porque llegara el jueves y llegó pero nos trajo la prisión donde no había ni pan ni agua a eso de las 6.15 hora del rosario en la iglesia nos unimos a ellos rezando nuestro rosario en prisión y terminamos cantando el salve Regina un policía entró furioso dándonos la orden de callar yo no sabía que estaba prohibido cantar a los presos creo que les impresionó nuestra alegría y paz en la pared había una fotografía del mariscal Tito entonces le dije a Pierre Rancourt tomaré una foto porque quiero tener un recuerdo de mi prisión en Yugoslavia yo sonreía y con la mano señalaba a Tito diciendo él es el culpable al accionarse el flash vinieron inmediatamente los policías y se enojaron me pidieron la cámara y yo temblaba como un niño travieso abrí la tapa de tal modo que se veló el rollo salvándome de una situación comprometedora luego de inspeccionar nuestras maletas nos dieron 24 horas para abandonar el país o nos volvían a poner presos al día siguiente por la mañana después de haber saludado a los padres y religiosas que fueron muy amables con nosotros y estaban muy contritos por vernos expulsados de esa manera salimos en un taxi a Sadar distante 350 kilómetros dos americanos que estaban allí como peregrinos nos dieron 150 dólares para ayudarnos a pagar el taxi en Sadar ciudad turística al borde del mar Adriático nos embarcamos a las 9 de la noche para llegar a Remini Italia a las 6 de la mañana allí tomamos el tren a Milán y por la tarde el avión nos llevó a París a donde llegamos para comer dos días duramos para regresar a Yugoslavia porque no había manera de ese mismo día tomar avión el evangelio tiene razón cuando nos promete el ciento por uno y además persecuciones por el nombre de Cristo Jesús en una próxima carta les contaré mis aventuras en el Congo donde celebramos el centenario de la evangelización los bendigo a todos el pasado mes de mayo el movimiento testimonio y esperanza grupo juvenil apostólico que se reúne en las monjas los sábados organizó la primera peregrinación juvenil mariana la cita fue a las 4.30 en el santuario de Guadalupe y 15 minutos después la coordinadora dio la bienvenida y en un ambiente de oración dio inicio la peregrinación que fue juvenil pero de jóvenes de corazón pues también asistieron personas mayores y niños muchas veces se piensa que las personas que organizan estas actividades son viejitas calientabancas y que asisten los niños que son acarriados por sus mamás pero en esta peregrinación se vio el alegre espíritu juvenil cristiano pues aunque la lluvia acompañó a los peregrinos todo el camino no decayó el ánimo a pesar de que fue el último partido del Morelia a este evento asistieron más de 400 personas en el trayecto la peregrinación se detuvo por unos momentos varias veces para representar los misterios gozosos los personajes fueron jóvenes y niños entre misterio y misterio todos los asistentes participaron con cantos especialmente los coros de los grupos juveniles de San Diego el grupo escoge jornadas Shema y Bach potencia juvenil cristiana y pastoral Scott no se quedaron atrás con sus porras a la virgen y todos juntos oramos con el rezo del santo rosario la peregrinación terminó en catedral con las últimas oraciones y la coronación de la santísima virgen maría la devoción y alegría mostradas en esta peregrinación de jóvenes católicos es digna de repetirse por lo que la virgen maría y el movimiento testimonio y esperanza te invitan a la segunda peregrinación juvenil mariana en mayo del 98 el viernes pasado en la oración por los enfermos a las 12 del día en el templo del señor de la misericordia en la colina aquí en Morelia Jesús está vivo transformó el dolor en salud la tristeza en gozo a una hermana que tenía serios dolores en su espalda y no podía hacer sus actividades normales el señor le regresó su movilidad y sus dolores ya no los tiene a otra hermana que perdió a su hija en forma muy dolorosa hace unas semanas Jesús le regresó la paz a su corazón y salió de la iglesia con una profunda paz interior y daba gloria a Dios por haber tenido un encuentro vivo con Jesús proclamar la palabra de Dios nos puede llevar hasta la cárcel eso fue lo que le pasó de nueva cuenta al padre Emiliano Tardif en África 15 de noviembre de 1983 querida familia y amigos continuando mi carta anterior les comento ahora mi viaje al África y alguno de los prodigios que allí vieron mis ojos el 19 de septiembre en la noche salí de París al África donde primeramente predicaría durante 15 días en el Congo y luego 5 días en Zaire ex Congo belga el día 20 por la mañana llegué a Kinshasa capital de Zaire fui muy bien recibido por los padres jesuitas en particular por el padre Ngui Verahen SJ quien es el asesor de la renovación en Kinshasa y me había invitado a dar el retiro a los líderes de la renovación descansé un poco del viaje de 8 horas en avión y enseguida me dirigí a la embajada del Congo en Kinshasa para solicitar mi visa para el Congo al día siguiente con mi visa en la mano crucé en barco de Kinshasa a Brazaville capital del Congo un viaje de apenas 10 minutos en barco llegué pues al Congo y de inmediato fui a Linsolo lugar de peregrinación a la Virgen a unos 20 kilómetros de Brazaville allí se iba a celebrar el primer retiro una multitud de más de 3.000 personas esperaban al aire el retiro de 4 días después de saludar al padre Ernesto Combo organizador del retiro comenzamos de inmediato la primera conferencia sobre la fe en la palabra de Dios qué espectáculo ver esos miles de retirantes sentados en el piso sobre esteras o banquitos atentos a la palabra de Dios era en verdad una gran misión popular en este centenario de la evangelización y al mismo tiempo el décimo aniversario de la renovación carismática en el Congo yo daba dos conferencias por la mañana una por la tarde y enseguida celebraba la Eucaristía con homilía y oración por los enfermos después de cada Eucaristía por la noche hacíamos una gran reunión de oración carismática con todas las manifestaciones del espíritu que el Señor quería darnos un día tuvimos adoración del santísimo sacramento expuesto en el altar al aire libre frente a la gruta desde las nueve de la noche hasta la medianoche oración espontánea cantos y predicación en el Congo encontré una fe intensa y profunda una fe como raramente he encontrado en mis viajes de evangelización por el mundo imagínese la fe que se necesita para ser capaz de permanecer durante cuatro días de retiro a mediados de semana sin hotel para dormir donde cada quien se organizaba como podía durmiendo al aire libre extendiéndose sobre esteras y comiendo lo que llevaban en su pequeño morral Dios que no se deja vencer en generosidad hizo brillar su gloria en esta ocasión tan especial el gobierno del Congo está en manos de marxistas desde hace años después de la independencia del país intentó instalarse una democracia pero rápidamente cayó el gobierno y el comunismo tomó el poder en 1977 el presidente Gouabi comunista fue asesinado y sustituido por otro presidente comunista cuatro días más tarde unos policías se presentaron en la residencia del cardenal Emile Blayenda de Brazaville ordenándole lo siguiente para una entrevista con la autoridad nunca más el pueblo pudo volver a ver a su cardenal que era un pastor de almas con cualidades extraordinarias según decir del clero entero hace un par de años el papa Juan Pablo II visitó el Zaire en Brazaville celebró la Eucaristía al aire libre con la alegría delirante del pueblo se dice que desde entonces el gobierno dirigido por el coronel Denis Sassou parece haber mejorado las relaciones con la iglesia sobre todo en este año del centenario de la evangelización fue pues en estas circunstancias a donde llegué a predicar 15 días de retiros populares invitado por el actual arzobispo de Brazaville en ningún país en el mundo he visto tantas curaciones como en el Congo durante estos retiros del centenario el único país con que podría comparar el Congo desde el punto de vista de las señales que acompañaron la evangelización sería la Polinesia francesa donde prediqué tres semanas de retiro el año pasado también era su aniversario de evangelización pero las señales fueron todavía más fuertes y más sorprendentes en el Congo leemos en Isaías los sordos escucharán las palabras del libro liberados a la sombra de las tinieblas los ojos de los ciegos verán los pobres se alegrarán en Yahvé y los hombres más pobres se regocijan a causa del santo de Israel más adelante afirma que el desierto y la sequedad se alegren regocíjense el estepa y florezca como flor se verá la gloria de Yahvé el esplendor de nuestro Dios fortalezcanse las manos débiles afiáncense las rodillas vacilantes digan a los de corazón decaído ánimo no teman se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo en pocos días fuimos testigos de estas señales entre los más pobres de los hombres el señor acompañó con toda clase de señales y prodigios su palabra de salvación el evangelio es verdadero y eficaz el día de hoy si le creemos al señor desde la primera noche del retiro en linsolo después de la oración por los enfermos una palabra del señor me llegaba fuertemente al corazón hay aquí un hombre que sufre mucho en su pierna derecha el escojo y tiene dificultad para mantenerse sobre su pierna en este momento siente un fuerte temblor y un gran calor en esa pierna el señor lo está sanando tú que sientes esta curación ten confianza en el nombre de Jesús levántate y anda hubo un largo momento de silencio en la asamblea nadie se movía como no todo mundo entendía el francés había que traducir en el dialecto de la región lo que lo hizo inmediatamente el padre Ernesto Combo que me acompañaba a todas partes en ese momento un hombre de 28 años se levantó y saltó como un ciervo él tenía el pie envuelto era cojo sufría desde hacía mucho tiempo un dolor en la pierna derecha que no le permitía trabajar para confirmar todo apareció entre el público con el pie derecho envuelto en una venda y ya no cojo jamás la multitud aplaudía y todos alababan al señor todos veían la gloria de Yahvé estallar ante sus ojos por la lluvia de bendiciones y curaciones que el señor dejaba caer en esas tierras tan azotadas por la sequía al siguiente día tuvimos numerosos testimonios un ciego recuperó la vista y daba testimonio público agradeciendo al señor pero nuestra mayor admiración fue el segundo día cuando una niña de 10 años sordomuda de nacimiento fue sanada las orejas de los sordos se abrirán la lengua de los mudos gritarán su alegría esta niña sorda de nacimiento se espantó de tal manera que al escuchar los cantos al final de la misa que se puso a gritar de pánico tapándose las orejas con los dedos y se retiró lejos poco a poco se calmó y al día siguiente en la mañana radiante de alegría fue al presbiterio con su mamá y nos probaba que estaba de verdad curada le decíamos una palabra en francés y la repetía con claridad ella se fascinaba por poder repetir lo que decíamos como un niño que aprende a decir papá y mamá esta curación causó gran admiración y la noticia se corrió hasta la capital muchos otros testimonios nos llegaron después de la eucaristía de cada tarde la multitud crecía de tal manera que al finalizar el retiro había por lo menos cinco mil personas en el piso ante la gruta de la inmaculada escuchando la palabra de Dios recuerdo imborrable me ha dejado este primer retiro del insolo pero esto era solo el principio el domingo era la misa por los enfermos en la catedral tuvimos que celebrar al aire libre porque la asistencia rebasaba las dos mil personas en esta misa el señor quiso dar una señal muy clara de que su palabra es verdad como lo hizo cuando dijo al paralítico del evangelio para que los hombres sepan que el hijo del hombre tiene el poder de perdonar los pecados levántate toma tu camilla y anda después de la oración por los enfermos un hombre que padecía hemiplegia desde hacía ocho años y no podía desplazarse solo sintió que el señor lo curaba una palabra de ciencia lo invitaba a levantarse con admiración de la muchedumbre se levantó y caminó solo hasta el altar allí al micrófono agradecía al señor con sollozos y algunas palabras estaba curado los dos días siguientes sería el retiro para sacerdotes y religiosas en Brazaville se habían programado dos eucaristías en dos iglesias diferentes a las que estaban invitados todos los enfermos la primera se celebró afuera de la iglesia de San Pedro con algunos miles de personas que llenaban el terreno yo prediqué sobre la eucaristía sacramento de curación y el señor vino a confirmar su presencia real en la hostia consagrada curando a dos paralíticos una mujer de unos 35 años que había sido llevada en una camilla ella yacía paralítica en la cama desde hace dos años y medio el señor la levantó después de la comunión le ayudé dándole la mano y pudo llegar hasta el altar subiendo con dificultad los tres escalones del podio allí loca de alegría se puso a bailar ante la multitud era el delirio de la asamblea en ese momento un hombre paralítico que había sido llevado en brazos por su familia también se levantó y caminó solo tranquilamente avanzando hasta el altar las curaciones de todo tipo se multiplicaban Jesús volvía a decir a su pueblo fortalezcanse las manos débiles y afiáncense las rodillas vacilantes digan a los de corazón decaído no teman he aquí a su Dios el martes ya no podíamos celebrar la misa dentro de una iglesia tuvimos que ir al estadio de la parroquia Santa Ana donde cabían 15 mil personas a las 3 de la tarde el estadio estaba lleno a reventar y había más gente afuera que adentro fue necesario cerrar las puertas la eucaristía fue concelebrada por el arzobispo y varios sacerdotes prediqué las señales que Jesús anunció a los discípulos de Juan el bautista cuando le preguntaron ¿eres tú el mesías o debemos esperar otro? Jesús les respondió vayan y digan a Juan lo que han visto y oído los ciegos ven los cojos caminan los leprosos son curados y los sordos oyen y la buena nueva es anunciada a los pobres después de la oración por los enfermos muchas personas fueron tocadas por el poder del espíritu al día siguiente fueron numerosos los testimonios el que más nos sorprendió fue el de un niño sordomudo de nacimiento que fue curado en el estadio su padre profesor del colegio de Brazaville organizó una fiesta con sus amigos esa noche para agradecer a Dios el milagro al día siguiente el inscrito en el partido comunista fue a la oficina central a entregar su carnet del partido diciendo ya no necesito esto Dios existe él curó a mi hijo fue en ese momento en que las reacciones comenzaron a manifestarse en las filas del gobierno los agentes de la seguridad nacional estaban en verdad intrigados por lo que pasaba una noche vino un miembro del gobierno como Nicodemo a advertirnos en secreto que había un gran malestar en el gobierno comunista los agentes de la seguridad nacional comenzaban a rezongar nos dijo prepárense porque Lenin está en peligro nos reímos de buena gana al día siguiente regresó otra vez a decirnos cada vez hay más murmuraciones entre los miembros del partido comunista Marx se está muriendo en todas nuestras predicaciones teníamos espías del gobierno que nos pisaban los talones al día siguiente por la mañana salimos en un pequeño avión a predicar a Punta Negra a 700 kilómetros de Brazaville y Loutete que nos quedaba de camino en los 10 años que tengo trabajando en este ministerio de curación nunca había visto tantas bendiciones derramadas sobre una multitud durante la celebración de una eucaristía como en la primera misa de Punta Negra por los enfermos los cojos caminaban los sordos comenzaban a huir los mudos gritaban y los ciegos recuperaban la vista quisimos consignar por escrito los testimonios para escuchar los mejores durante el retiro las curaciones de la primera misa eran más de 100 era realmente el gran regalo del centenario por parte de Dios rico en misericordia los pobres se regocijaban a causa del santo de Israel el testimonio que causó mayor impacto fue el de un pastor protestante que tenía parálisis desde hace algunos años después de haber sufrido hemiplegia precisamente antes de la misa lo habían sacado de un taxi y lo habían trasladado en un sillón Dios que es un padre de verdad y quiere unir a sus hijos en el amor sanó a este pastor protestante durante la celebración de la Eucaristía eso es verdadero ecumenismo a la manera de Dios al día siguiente a la hora de los testimonios este hombre se levantó solo de su silla se dirigió tranquilamente al micrófono sin ayuda de nadie y allí con sollozos en la garganta y las manos levantadas al cielo agradecía al Señor ustedes comprenderán la alegría que teníamos en el corazón fortalezcanse las manos débiles el trabajo había sido extenuante pero lleno de alegría los signos y prodigios de Jesús habían echado por tierra la teoría marxista sobre la muerte de Dios ya solo nos quedaba la misa de clausura en el estadio donde había cupo para 40 mil personas yo estaba cansado y dije al padre combo mañana me levantaré tarde todavía no me acostaba cuando recibí la poca grata visita de tres agentes de seguridad nacional que venían a buscarme pero no precisamente para orar por ellos me ordenaron seguirlos para un interrogatorio yo me dije no me digan que voy a tener otra vez la misma historia que en Yugoslavia los padres jesuitas no permitieron que saliera solo con los policías esa noche recordando que en 1977 el cardenal había salido solo con ellos y había sido eliminado así me acompañaron a la oficina de policía allí con los padres Martín y Combo supe que estaba prisionero me acusaban de haber entrado ilegalmente al país en mi visa supuestamente faltaba un sello como no lo tenía concluyeron con su lógica comunista que había entrado al Congo de noche en Chalupa o nadando hubo largos interrogatorios donde intentaron que me contradijera yo vi claramente que el motivo de mi detención era el mismo que en Yugoslavia lo que yo predicaba y las señales que el Señor nos daba para acompañar su palabra contradecían las enseñanzas del gobierno marxista aunque yo nunca hablara de política en mis conferencias yo me reía pensando como Jesús al que ellos consideraban que estaba muerto les causaba tanto miedo y desasosiego tomaban tantas precauciones que daban la idea de que creían en su resurrección en el interrogatorio que me hicieron durante las dos horas y media llegaron incluso a preguntarme si acostumbraba a decir mentiras también me preguntaron si el Vaticano estaba de acuerdo con mi ministerio un gobierno marxista velando la integridad de nuestro ministerio luego vino el interrogatorio al Padre Combo y al Padre Martín mientras interrogaban a los otros jesuitas yo estaba con el Padre Combo contándole ciertos chistes y aventuras de mi ministerio el Padre reía de buena gana y yo estaba feliz nuestros vigilantes se enojaron de vernos tan contentos y entonces nos separaron a cada uno en un rincón parecíamos niños de escuela castigados esto nos hacía reír aún más pues no sabíamos que estaba prohibido estar alegres en la cárcel pasada la medianoche siendo devorados por los mosquitos hice algo que nunca había tenido la oportunidad de realizar con tanta sinceridad el Evangelio nos pide orar por aquellos que nos persiguen y nos calumnian así en prisión recé cinco rosarios por los agentes de seguridad a las cinco de la mañana volví a casa de los jesuitas con residencia vigilada y sin pasaporte toda aparición pública me estaba prohibida me advirtieron que el lunes por la tarde me harían otro interrogatorio ya de regreso en casa de los jesuitas me acosté e intenté dormir a eso de las tres de la tarde me levanté bien descansado en ese preciso momento el señor puso un mensaje en mi corazón que me iluminó estas palabras resonaban claramente en mí como una profecía después de haber saboreado la embriaguez del domingo de ramos ¿no crees que es normal probar un poco de la semana santa? yo respondí muy bien señor con tal que no hayamos llegado al viernes santo todo era sencillamente una treta para detener las manifestaciones de fe previstas para el lunes en la tarde y el martes en el estadio estaban cansados de las señales que volvían a probar al pueblo del congo que el evangelio es verdad que jesús es el mesías y que no hay que esperar ningún otro salvador solo jesús salva durante esa noche de interrogatorios ante un tribunal de cinco agentes de seguridad comprendí mucho mejor la malicia de satanás y la estupidez de los hombres que se dejan engañar por falsas ideologías esa noche regresaron a buscarme para otro interrogatorio de tres horas el martes en la tarde el pueblo que creía poder celebrar la misa de acción de gracias y de curación en el estadio de la revolución llegó por miles había incluso gente de Camerún y del Zaire cuando supieron que estaba prisionero hubo muchas murmuraciones en el pueblo por fin el martes por la tarde fue el último interrogatorio que duró desde las siete y media hasta las once de la noche me dijeron que recibiría mi pasaporte el día siguiente por la mañana el arzobispo fue a visitarme varias veces se sentía muy humillado con esta historia el miércoles 12 de octubre a las 10 me daba mi libertad tomamos juntos la última comida y a la una de la tarde me embarqué para cruzar de nuevo al Zaire y llegar a país libre viva la libertad en el Zaire tenía un retiro de tres días con líderes de la renovación antes del retiro fui a saludar al cardenal Malula de Kinshasa en compañía del padre Gui el cardenal se mostró muy amable y atento brevemente les conté lo que el señor había hecho en el Congo cuando le hablé de la curación de los dos sordomudos cinco paralíticos dos ciegos y muchos otros enfermos él me escuchaba con los ojos cuadrados admiradísimo me preguntó pero padre ¿cómo explica usted todo eso? yo le contesté es que el evangelio es verdad él me respondió inmediatamente usted va a celebrar una eucaristía pública por nuestros enfermos en Kinshasa voy a solicitar el palacio del pueblo para que haya espacio para todos el domingo por la tarde terminando el retiro para los líderes celebramos la eucaristía para nuestros enfermos voy a hacer que se invite a todas las iglesias de la ciudad tal como se programó el domingo por la tarde en la explanada del palacio del pueblo la misma donde el papa había celebrado la eucaristía el cardenal y otros sacerdotes celebramos la misa para el pueblo de Zaire ante 10.000 personas este inmenso palacio del pueblo de gran elegancia con un estacionamiento para mil autos fue construido por Mao Tse Tung para traer al pueblo al marxismo la gran explanada exterior hasta la fecha ha servido solo en dos ocasiones para la misa del papa y la nuestra hasta los enemigos del evangelio dobla la rodilla delante del señor Jesús en la humilía conté lo que he visto desde hace 10 años en la renovación por los cinco continentes y sobre todo lo que acabo de vivir en el Congo el señor los bendijo mucho de tal modo que nos pidieron otra eucaristía por los enfermos el lunes por la tarde en el mismo lugar esta vez la multitud rebasaba en mucho las 30.000 personas yo recordé la profecía que el señor nos había dado en Pimentel cuando le preguntábamos ¿por qué nos enviaba tanta gente? evangelicen a mi pueblo quiero un pueblo de alabanza en esta segunda misa hubo bellos testimonios de personas que habían sido curadas el domingo por la tarde y la gloria de Dios seguía brillando justamente al final a eso de las 7 de la noche el cardenal dio su bendición y la lluvia comenzó a caer desde hacía largos meses no llovía en el zaire y las gentes fueron cantando viendo en esta lluvia otra bendición el desierto y el sequedad se alegren regocíjense la estepa y florezca como flor esta carta un poco larga les da una idea del librito que estoy preparando para contarles lo que he visto y oído desde el día de mi curación hace 10 años con mi curación recibí la gracia de descubrir como nunca el poder de la oración y la presencia del espíritu santo en la iglesia de hoy doy gracias al señor por poder vivir con todos ustedes este nuevo pentecostés los bendigo de todo corazón unión de oración siempre de oración de oración